Desde que iniciase el periodo festival en Mayabeque, se festeja con variadas actividades en los territorios de la provincia, ajustándose a las medidas higiénico-sanitarias indicadas por el Ministerio de Salud Pública. En el municipio de Guinness, se realizó una cantata a homenaje a Raúl Gómez García, poeta del centenario, con la participación de los niños de la Casa de la Décima de Mayabeque. En el espacio, la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba, de la provincia, la Dirección Provincial de Cultura y el Centro Iberoamericano de la Décima, del verso improvisado, premiaron a cuatro de estos niños por haber obtenido resultados significativos en la jornada cucalambiana. Como parte de los festejos por el Día de la Reverdía Nacional, tuvo lugar una retreta con las cuatro bandas de la provincia, y cada sábado durante el verano deleitarán al pueblo con un repertorio de música popular y tradicional cubana. Los campismos también continuarán desarrollando actividades culturales para la recreación sana, con ofertas y estándares de calidad. El espacio cultural multidisciplinario Sábado con Uriarte, en la sede de la Asociación Hermanos Saís de Mayabeque, es otra de las propuestas para este verano dirigida a los niños y las niñas. Los asistentes pueden disfrutar de juegos de participación, competencias, presentaciones artísticas, premios y mucho más. Es un momento importante para la cultura en la provincia, por cuanto esta etapa, ya después de pasada, los momentos más neurálgicos de la pandemia, ya las personas necesitan también de este alimento para el alma, que es la cultura. Y en este verano, las comunidades, el trabajo en los consejos populares, el trabajo barrio a barrio, el papel que tiene que jugar el movimiento de artistas aficionados, es lo que ha ido potenciando la provincia en función de que el verano transcurra de la mejor manera posible. La provincia se reorganiza para tener una temporada estival más segura, a partir del contexto actual que estamos viviendo, en el que sin dudas podrá disfrutar de un verano por la vida más creativo, inclusivo y de total esparcimiento. En Mayabeque, Milagros Torres, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.